Gracias Señor, gracias Señor, gracias te damos por la vida, gracias te damos por la oportunidad de estar sirviendo hasta hoy. Gracias Señor, gracias Señor, gracias te damos por la vida, gracias te damos por la oportunidad de estar sirviendo hasta hoy. En las pruebas tú siempre estás y nos has ayudado a vencer, por eso hoy Señor ante ti cantamos. En las pruebas nos has dado vida, en las luchas nos has dado tu amor, por eso hoy Señor ante ti cantamos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias te damos por la vida, gracias te damos por la oportunidad de estar sirviendo hasta hoy. En las pruebas tú siempre estás y nos has ayudado a vencer, por eso hoy Señor ante ti cantamos. En las pruebas nos has dado vida, en las luchas nos has dado tu amor, por eso hoy Señor ante ti cantamos.